Él es Carlos y con 55 años tiene un nuevo reto, correr una maratón. Y para lograrlo, su especialista le recomendó el nuevo X-Ray Colágeno Comprimidos. El colágeno es parte integral del cartílago que ayuda a mantener las articulaciones sanas y en movimiento. El nuevo X-Ray Colágeno además te aporta coenzima Q10, vitamina C, B12 y zinc. Nuevo X-Ray Colágeno es libertad de movimiento. Gracias por ver el video.